El motivo de la rueda de prensa es para darles a conocer el Diplomado de Inteligencia Emocional PNL y Desarrollo Humano que se estará llevando a cabo en la Casa del Emprendedor. Es un proyecto y pues bueno, estas actividades, la gente de Manzanillo, los jóvenes de Manzanillo nos estaban pidiendo pues que no solo las lleváramos a cabo en Colima, sino también pues bueno, que las descentralizáramos y las trajéramos a varios municipios. En este caso, nos toca Manzanillo ya que tiene una infraestructura muy padre, como la conocen la Casa del Emprendedor. Y pues bueno, Eduardo Moya, que es quien representa a la empresa Mose Consultores, va a llevar a cabo este taller, este diplomado, que va a ser uno de varios diplomados que se van a estar llevando a cabo en el transcurso del año 2019. Comentarles también que estén pendientes de nuestras redes porque al inicio de este diplomado también la Secretaría de la Juventud va a contar con becas del 100% para que puedan acceder más personas, aquellos quienes en verdad quieran acceder a este diplomado y que pues bueno, no tengan la posibilidad de cubrir la pequeña cuota de recuperación que se va a pedir para los materiales. Con la intención de fortalecer pues las emociones de los jóvenes, de ayudarles también a que tengan una muy buena autoestima, trabajar en ellos en temas de bullying, de pues bueno, inteligencia emocional, de una salud mental pues bueno, mucho más sana, lo más sana posible. Porque también pues bueno, los chicos que estudian, pues bueno, no tienen muchas veces la posibilidad de acceder a este tipo de diplomados, por eso lo estamos abriendo y hoy pues bueno, va dedicado prácticamente enfocado a todo tipo de jóvenes y no tan jóvenes interesados en acceder a ellos.